Dicen que soy muy alegre, muy guapa, yo soy muy tropical Porque les tocó la cumbia y el merece que tengue para bailar No bailan en hermosillo con ese estilo original Que vienen allá en Sonora con mala gente para bailar Y puro caballito Y vuelve el sabor con tropical del barrio ¡ Sonora de于 de Tamaulipas! Traigo un guararé con sabrosura Cotoda la gente bailadora Este es este ritmo que perdura Este es este ritmo que emociona Este es este ritmo que perdura Este es este ritmo que emociona No se es puro sabor, no se es para gozar Y de aquí nos vamos hasta amanecer No se siente ese calor, miro a todo disfrutar Porque traigo cabrosura y guararé No se siente ese calor, miro a todo disfrutar No se siente ese calor, miro a todo disfrutar No se siente ese calor, miro a todo disfrutar Y de aquí nos vamos hasta amanecer Etao, tao, 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 tao Etao, tao, 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 cabrosa tao, tao Te baila así, de medio lado, acurrucao, cabrosa tao, 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 tao Dale Nachito, mueve esas timbales Y ve eso que dice Tus padres van a conseguir, no te olvides de mi Ellos no son gustosos que te cases conmigo Pero eso contigo no lo van a conseguir Porque tienes dado la prueba de tu cariño Pero eso contigo no lo van a conseguir Porque tienes dado la prueba de tu cariño Yo soy un hombre pobre, no lo puedes negar Como ellos tienen plata y tienen que casarte conmigo Pero ser honrado tengo más seguridad Porque nadie sabe cómo se han enriquecido La plata es un lobo en la vida La muerte a todos nos empareja Por eso, Beto Hernández es un pobre y jamás Nunca, nunca se compleja Por eso, Beto Hernández es un pobre y jamás Nunca, nunca se compleja ¡Bueno! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Hombre! ¡Pero porque no! Música Que triste soledad y amargo llanto Se siente el corazón triste y humillado Después de que la quise tanto, tanto Por otro nuevo amor me ha traicionado Juro que hasta la muerte me ha dorado Y que nunca jamás me olvidaría Por otro nuevo amor me ha abandonado Burlando aquel amor que le tenía Se vuelve a repetir la vieja historia Mi pobre corazón que se ha subido Mi copa nuevamente se ha llenado Y brindo por tu amor que lo he perdido Música Cuando salí de mi casa contento salí Cuando salí de mi casa contento salí Para ver a mi chica y pasarla feliz De pronto en el camino, Elio Picazón De pronto en el camino, Elio Picazón Es la pica pica que el viento mechó Es la pica pica que el viento mechó La pica pica es una vainita peluda y chiquita La pica pica es una vainita peluda y chiquita Solo para ti, solo para ti Este gran cariño que sale de mi Por eso voy lleno de felicidad Yo te canso esta canción Por eso voy lleno de felicidad Yo te canso esta canción Como prueba de amistad Yo te canso esta canción Música Y yo Javier La Pupa Garza De Tropical Río Bravo Y yo Javier La Pupa Garza Música 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 Música